¿Cómo está la gente de la Contemo? ¿Cómo está la gente que va a recuperar esta delegación para la gente, para los verdaderos vecinos? Y la pregunta obligada, ¿cómo están las que mandan en Contemo? Gracias a las mujeres, que me da mucho gusto verlas aquí. También a los hombres, pero la verdad es que las mujeres siempre traemos la fila bien puesta. Mejor puesta que la chica y trómonos, que anda fallando. Bueno, les quiero decir que nos da mucho gusto venir a verlos el día de hoy aquí. Bien, ustedes saben que hoy es el día en el que arrancan todas las campañas locales de toda la ciudad. Todas las alcaldías, por eso andamos de un lado para otro, corriendo para tratar de acompañar a todos nuestros candidatos. Sobre todo en lugares donde no tenemos dudas que la gente está cansada de los malos gobiernos de Morena. Bueno, ¿qué oye mejor con el megáfono o con el micrófono? A ver, ¿con el megáfono suena mejor o con el micrófono? Pero hay que bajarlo porque no nos ven nuestros amigos aquí de las cámaras. Bueno, no será la primera vez que hable con megáfono. Hace 25 años empecé arriba de los camiones, hablando con megáfono para hablar a los trabajadores. Bueno, ¿qué les quiero decir? Que venimos a visitarlos aquí a esta delegación porque sabemos que la gente está cansada de los malos gobiernos de Morena. Sabemos que vamos con el apoyo de ustedes a recuperar esta delegación y el Frente va a ganar con Humberto Lozano. Vamos a ganar a quien la cogemos. Y eso por supuesto que tiene a nuestros adversarios muy enojados y también muy preocupados. Por más que digan que ya están cantando victoria, eso no es cierto. Porque si estuvieran tan tranquilos, nos hubieran dejado hacer nuestro evento como originalmente estaba planeado aquí en la cogemos. La diferencia es que nosotros no andamos llorando como ellos. Pedimos permiso por más ventas y en todos lados nos dijeron que no. Donde nos dijeron que sí fue aquí, nos dijeron que lo podíamos hacer, pero ¿qué creen? Nos mandaron a hacer eventos de la delegación justa en el mismo lugar cuando no había eventos. Y luego, para colmo, nos mandaron cortar la luz porque no quieren que hablemos con la gente. ¿Pero qué creen? Les quiero decir a todos esos adversarios que se van a quedar con las ganas, porque aquí estamos dando de arranque de campaña. Mientras más difíciles nos quieran hacer las cosas, la verdad es que nos van a salir mejor. ¿Sabe por qué? ¡Siempre es presente! 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 ¿Sabe por eso que nos va a salir mejor todavía? día, porque a diferencia del otro proyecto, los que estamos aquí somos hombres y mujeres que hemos trabajado para estar aquí. Por eso es muy importante este encuentro que tenemos el día de hoy, porque hoy empezamos un nuevo reto en la Cuauhtémoc. Vamos a trabajar con todas y con todos ustedes, con todos estos liderazgos que están aquí al frente, que no fue fácil unirles, quiero decir, porque aquí a diferencia del otro proyecto, aquí no hay un pedo designador. Aquí lo que hay es gente libre, aquí hay gente pensante, que para poder hacer acuerdos tenemos que discutir, tenemos que hablar y tenemos que respetarnos. Por eso yo quiero felicitar a todos estos hombres y todas estas mujeres, porque es un unidad. Todos estos hombres y estas mujeres lograron la unidad y justo por eso, justo por esa unidad es que vamos a recuperar esta delegación. La vamos a recuperar porque Cuauhtémoc como delegación es el ejemplo claro de los malos gobiernos de Morena. Y nosotros, los que ya vivimos de esa experiencia, sobre todo ustedes que viven aquí, no podemos permitir que sigan engañando a la gente. Porque allá afuera andan diciendo que cuando ellos lleguen a la presidencia de la república, a la jefatura de gobierno y a la Cuauhtémoc van a cambiar las cosas de un día para otro. La gente va a dejar de cometer corrupción. La inseguridad se va a acabar porque van a pactar con los delincuentes y como la gente roba, mata, viola y asesina porque son pobres y porque no tienen opción según ellos, todo eso se va a acabar. Eso ustedes saben bien que no es cierto. Saben bien que cuando ellos fueron gobierno, no solo no cumplieron, sino que empeoraron la vida de la gente en estas delegaciones. No solamente en la Cuauhtémoc. Ustedes saben bien, en esta ciudad quien le abrió la puerta al narcotráfico fue Morena. Y si no nos creen, que vayan a preguntarle a los vecinos de Tláhuac, a los vecinos de Xochimilco, a los vecinos de Tlalpan ni de Azcapotzalco. Y de Cuauhtémoc, mejor ni les pregunto, ustedes lo saben bien. ¿Qué fue lo que pasó en Cuauhtémoc? ¿Ustedes están mejor que antes de que gobernara Morena esta delegación? No. ¿Verdad que no? ¿Están más seguros que antes de Morena? No. ¿Tienen más empleo que antes de Morena? No. ¿Tienen mejores condiciones en la escuela? No. Eso es exactamente lo que pasa cuando gobierna Morena. Eso hay que decírselo a la gente, porque allá afuera hay mucha gente que está enojada, eso es cierto. Por eso yo lo he dicho, Morena no es un proyecto y mucho menos es un partido institucional. Morena es un estado de ánimo. Morena es la gente resentida, los que no agarraron candidatura en el PRD, en el PAN, en el Movimiento Ciudadano y hasta en el PRI. Todos los que se quedaron sin hueso se fueron enojados a Morena. Por eso yo lo he dicho, son un grupo de resentidos desde la cabeza hasta los pies. Y déjenme decirles que con odio, división y resentimiento no se saca adelante a un país, no se saca adelante a una ciudad y tampoco a una delegación, ni siquiera a una colonia, ni una calle se saca adelante con odio y resentimiento. Lo que necesitamos es justo lo que propone el Frente. Necesitamos unidad, necesitamos tolerancia, necesitamos juntarnos con otros que aunque sean diferentes estemos dispuestos a compartir un mismo objetivo. Eso es lo que le dio vida al Frente. Por eso aquí es la gente del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. No pensamos igual. Nadie quiere que pensemos igual. Lo que queremos es compartir un mismo objetivo. Y lo que nos une está muy claro. Lo que nos une es el amor por esta ciudad. Lo que nos une es la urgencia de sacar adelante a esta ciudad. No podemos vivir con miedo. No es normal que la gente de esta ciudad tenga que aguantar. Tenga que aguantar que de repente cuando va en el transporte público llegue una persona, le saque un arma y le quite la quincena. Le quite todo el esfuerzo de un mes o de quince días y los dejes sin dinero para sus familias. No podemos quedarnos cruzados de brazos. No vamos a quedarnos así cuando vemos cada vez a más jóvenes vinculados a las adicciones. Justo por eso le dimos vida a este Frente. Y justo por eso los vengo a ver el día de hoy. Necesitamos su apoyo. Necesito que me ayuden a pasar la voz. Tenemos casi sesenta días. ¿Ya? Ya se oye mejor con esto. No, no, igual. Muchas gracias porque ya me ando quedando sin vos y me faltan otros eventos. Bueno, les quiero decir que necesitamos pasar la voz. Es muy importante que me ayuden a decirle a la gente qué es lo que proponemos a los que estamos en el frente. Necesito que me ayuden a decirles que los que estamos en el frente queremos trabajar sobre todo para tres cosas muy importantes en esta ciudad. La primera, la que hoy requiere toda la gente, lo que más le duele a la gente de la Cuauhtémoc. Vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de la Ciudad de México, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc. Lo decimos abiertamente. Nosotros no vamos a tolerar el narcotráfico y le decimos no a la delincuencia. No vamos a pactar con ellos. Pero también lo decimos fuerte. No nos van a ganar la batalla. Y no nos van a ganar la batalla porque en este frente habemos hombres y mujeres dispuestos a morirnos en la raya para ser de la Ciudad de México otra vez la ciudad más segura de todo el país. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que necesito que me ayuden a comunicarle a la gente. ¿Nos van a ayudar a hablar con la gente? Sí. Vamos a ir a tocar puertas. No los oí convencidos. Vamos a ir a caminar por las calles de esta delegación. Además de hablarles de la seguridad a los vecinos, necesito que me ayuden a explicarles cómo vamos a resolver el tema de la violencia y justo de la inseguridad. No solamente con policías y más patrullas. Eso hay que hacerlo. Necesitamos que la policía regrese a la calle porque hoy en las calles de esta ciudad simple y sencillamente no hay policías. Los necesitamos en la calle, pero los necesitamos bien capacitados, bien equipados y bien pagados para que no se dejen convencer por la delincuencia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué otra cosa vamos a hacer para ganarle esta batalla a la delincuencia? Algo muy importante, vamos a proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es la única forma de darte un cambio al rumbo que está llevando este país y que también le pega a la ciudad. Necesitamos ayudar a ese millón de hogares que en esta ciudad están encabezados por mujeres jefas de familia. Un millón de hogares los mantiene una mujer. Y no tiene que ser una mujer que sea madre soltera. A veces tiene el marido, pero el marido está enfermo o no es él el que tiene trabajo. Por eso necesitamos ayudarla. ¿Qué vamos a hacer para todas las familias de esta ciudad? Primero, para cuidar a los niños. Vamos a hacer la red de estancias infantiles y guarderías más grande que jamás hayamos tenido en esta ciudad. Vamos a tener espacio para nuestros niños. Para que estén bien cuidados mientras las mamás se van a trabajar y siguen estudiando. Otra cosa importante que vamos a hacer. Vamos a trabajar junto con ustedes para que en esta ciudad no sigan habiendo niños abandonados. Por eso quiero que me ayuden a pasar la voz. Aquellos hombres, aquellas mujeres, pero siempre son malos hombres, que les gusta tener muchos hijos. ¿Sí han oído? ¿Sí han oído? ¿A quién las votemos? Ya sé que eso no existe. Pero en otras delegaciones existen muchos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos y luego no los mantienen, los abandonan. ¿Sí han oído de estos casos? ¿Verdad? Bueno, necesito que me ayuden a pasar la voz, que me ayuden a decirle a estos hombres que nos da mucho gusto que tengan muchos hijos, que tengan todos los que quieran. Pero que ahora que llegue Alejandra Barrales a la jefatura, nos vamos a encargar de que mantengan a estos hijos. No más niños abandonados. Los vamos a obligar a que le cumplan a la familia. Porque eso le hace daño a nuestra ciudad. Niños que no tienen quien los mantenga son niños que dejan de ir a la escuela. Son niños que se acercan a la delincuencia y a las adicciones. Por eso los vamos a cuidar y esa va a ser una prioridad de nuestro gobierno. Y otro apoyo que le vamos a dar a ese millón de familias. Dos mil quinientos pesos mensuales a esas madres, esas de familia. A partir de hoy, le vamos a pedir a Humberto y a todo este equipo de hombres y mujeres que nos ayuden. Esta es la tarjeta para las cepas de familia. Esta es la tarjeta que vamos a empezar a entregar para ir a esos tolares. Pero les quiero decir algo muy importante. Este apoyo va a ser a cambio de algo. No va a ser un apoyo nada más a ti porque sí. Este apoyo va a ser solamente para esas cepas que se comprometan con nosotros como gobierno a ayudar a sus hijos. Primero, a que estén en la escuela. Que tengan buena alimentación. Que no los llenen de comida chatarra. Que cuiden su alimentación. Que los lleven a hacer deporte a los lugares que vamos a tener para que practiquen deporte. Que los lleven a los lugares donde vamos a tener cultura para los niños. Si se comprometen a hacer eso para los niños de sus hogares, entonces van a tener la tarjeta y entonces van a ser verdaderas jefas en esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer por este millón de hogares. Ahora, otro tema que necesitamos que nos ayuden a pasar la voz. En esta ciudad tenemos a un millón de jóvenes que van a la preparatoria y a la universidad. Y por eso, justamente por lo que les voy a decir, es muy importante que a esta ciudad llegue una jefa de gobierno que conozca las dificultades de la gente de esta ciudad. En esta ciudad, ustedes conocen mi historia. Ustedes saben que vengo de la cultura del esfuerzo. En español quiere decir que vengo de rifármela desde abajo como todas y todos ustedes. Eso es importante. Les voy a decir por qué. ¿Saben por qué es importante justamente conocer los sacrificios y los esfuerzos de la gente de esta ciudad? Porque es la única forma en la que nos ponemos en sus zapatos. Yo, igual que ustedes, sí sé lo que significa salir una mañana y tener que decidir si tomamos el micro, el camión, si gastamos el dinero en el transporte o si compramos una torta y un café. No queremos que nuestros jóvenes tengan que decidir entre comer y tomar un transporte público. Por eso, les vamos a llevar con el apoyo de este equipo a la gente de esta delegación. Vamos a ir a tocar sus puertas para identificar dónde están los jóvenes que van a la prepa y van a la universidad. Les vamos a llevar esta tarjeta, la tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. Esta tarjeta, que le vamos a pedir a Humberto y a todo este equipo que nos ayude a entregar el Ajo Temo, es la tarjeta llave de la ciudad. Y esta tarjeta se va a convertir en transporte gratuito para los jóvenes de preparatoria y de universidad. Esa es la tarjeta llave de la ciudad. Y necesitamos que nos ayuden a informar a la gente que esta es la forma en la que vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. Niños y jóvenes en la escuela, familias trabajando. El mejor programa que le vamos a dar a la gente de esta ciudad se llama Educación y Empleo. La gente no quiere otra cosa que la oportunidad de salir adelante con sus propios esfuerzos. ¿No es cierto? ¡Sí! Por eso precisamente vamos a trabajar. Y quiero decirles, para terminar, vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc, tenemos 60 largos días para trabajar. Que no nos quedemos con esa idea que nos quieren vender los del otro proyecto, que ya andan cantando victoria antes de tiempo. Yo les quiero recordar una cosa, y muchos de los que están aquí no me van a dejar mentir. Que no canten victoria antes, porque esa historia yo ya la viví. Y muchos de ustedes ya la vivieron. Dos veces antes yo ya estuve oyendo cómo se repartía en el gobierno. Yo ya estuve ahí donde le decían a uno, tú vas a ser el secretario de Seguridad, tú de Medio Ambiente, tú de Gobierno. Dos veces ya lo viví. ¿Y qué creen que pasó? Del plato a la boca. ¿Qué pasó? Del plato a la boca, ¿qué? ¡Se caen a la boca! Exactamente. Por lo menos dos veces yo ya lo viví. Así que no hay que creernos esas historias de que ya está todo dicho, porque acuérdense en qué han terminado estas historias. Se los digo porque yo estoy segura que vamos a recuperar la delegación Cuauhtémoc y vamos a ganar la jefatura de gobierno. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar porque ustedes nos van a apoyar. Por eso es muy importante el trabajo que vamos a hacer. Les quiero decir cómo sí se gana una elección. Una elección se gana con trabajo, con esfuerzo y con coraje. Necesitamos que la gente vaya a caminar por toda la delegación. Que no quede un solo lugar sin visitar. Y que ustedes, hombres y mujeres que quieren el cambio para esta delegación, no se detengan esos 60 días. Vamos con todo, vamos con coraje, vamos con amor para recuperar esta delegación y vamos a ganar la presidencia de la República también con Ricardo Anaya. ¡Vamos con la fuerza! ¡Esa jefa se respeta! ¡Esa jefa se respeta! ¡Esa jefa se respeta! ¡Esa jefa se respeta! No tengo duda, no tengo duda porque los conozco. Porque sé que aquí han estado al pie del cañón en las buenas y en las malas. Por eso le digo a Humberto con toda claridad, le digo a Ester, le digo a todos estos compañeros y compañeras que sé que van a ganar cada uno sus candidaturas. Vamos a trabajar fuerte, porque cuando llega la jefatura de gobierno, le va a ir bien a la gente de la delegación Cuauhtémoc. ¡Que viva el frente! ¡Que viva la delegación Cuauhtémoc! ¡Que viva Humberto Lozano! ¡Que viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Vamos a trabajar fuerte hasta la victoria y que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias!